Según la coronela Adriana Giselle Paz Fernández, comandante de la policía del Magdalena Medio, este individuo habría participado en el ataque sicarial ocurrido el pasado fin de semana en este populoso sector del puerto petrolero, en donde tres hombres resultaron heridos con impacto de arma de juego cerca de un escenario deportivo de la ciudadela Pipatón. Se ha realizado la captura del sicario del Clan del Golfo en Barranca Bermeja. Estamos hablando de alias Caremostro o Daniel, que sería el presunto responsable material de los hechos ocurridos en el barrio ciudadela Pipatón, donde resultaron heridas tres personas con arma de fuego. Recordemos que esto fue el pasado sábado aquí en la ciudad de Barranca Bermeja. Este grupo armado ilegal estaría desarrollando actividades ilícitas en Barranca Bermeja y el Magdalena Medio, mediante la comisión de homicidios, hurtos y extorsiones. El trabajo que se viene haciendo por parte de nuestra Policía Nacional a través de la comandancia del Departamento de Policía del Magdalena Medio, de manera articulada con nuestro Ejército Nacional, también destacando las labores investigativas del CTI y de la Fiscalía, siguen dando resultados, que es lo que la ciudadanía en pleno viene exigiendo a las autoridades como alcaldía distrital. Seguimos disponiendo de todas las herramientas, seguimos llegando con oferta institucional a cada uno de los barrios de nuestro distrito, a cada uno de los corregimientos. Una acción unificada de la Fuerza Pública contra la delincuencia y las bandas criminales que delinquen en el puerto petrolero y la región.